¿Qué es lo que más le preocupa a usted de esa reforma? En ese punto, bueno, usted nos muestra el panorama y toda su preocupación, pero para usted, ¿qué es lo más grave de esa reforma? Mire, hay muchas cosas graves. El tema del embutido de impuestos, como le conté, es empresario de la gaseosa. Todos los impuestos que le toman uno encima de otro, eso termina acabando el sector empresarial. Dice la Andy con razón, Colombia va a quedar con una de las tasas tributarias más altas del mundo, del mundo. Entonces, no va a ser negocio tener empresas en Colombia. Mire, una cosa tan elemental como decir que hay que pagar impuestos sobre el valor intrínseco de las acciones, va a acabar con el emprendimiento en este país. Un joven emprendedor, haga de cuenta, Rappi, o aquí en Medellín, que es la cuna de los emprendedores, pone una empresita, vale la empresa lo que él puso en su capital, luego va y toma créditos de esos de los fondos de inversión que le entregan un millón de dólares, dos millones de dólares. ¿Sabe qué le está diciendo el gobierno? Usted tiene que pagar por ese capital de trabajo como si fuera renta, como si fuera renta. ¿Eso qué significa? Nadie, nadie va a crear empresa en Colombia.